ariana orrego se suma a la lista de clasificados para tokyo 2020 por segunda vez luego de río 2016 ariana orrego nos representará en la categoría de gimnasia artística para las olimpiadas de tokyo 2020 la joven competidora que también participó en los panamericanos lima 2019 logró un puntaje total de 48.566 distribuido en barras asimétricas barras de equilibrio suelo y salto de potro todo esto en el campeonato mundial de gimnasia artística que se realiza en stuttgart